¿Cómo vivieron la gran final y un nuevo título para el universitario? Bueno, la verdad que la final fue muy estresante, sobre todo para mí que lo tuve que vivir de afuera por una lesión. Fue un gran partido de las chicas que tuvieron que remontar el resultado dos veces perdiendo y después, bueno, ganarlo por penales fue increíble. La verdad la pasé muy mal, pero bueno, por suerte ganamos. Fue feliz, muy feliz. La verdad que fue un partidazo. Dejamos todo y bueno, se vio en el resultado. Fue para el infarto y me imagino vos, viéndolo de afuera, recordemos que una lesión en la rodilla te marginó. Lo importante es que el equipo estaba muy bien, jugaron muy bien. Yo sentí que estaba dentro de la cancha, eso me hicieron sentir mis compañeras. Jugaron muy bien la semifinal y la final, la verdad que la rompieron. Así que bueno, mereció campeonato. ¿Cómo lo fueron sintiendo? Porque arrancaron perdiendo en todo momento. Perdieron, empataron, lo volvieron a perder y lo volvieron a empatar y después los penales. Sí, la verdad que, no sé, fue muy estresante. O sea, fue lindo, fue vivirlo adentro de la cancha y disfrutarlo al máximo. La verdad que sí, lo dimos vuelta todo el tiempo. Y ahora que nos queda un campeonato en Rosario y bueno, prepararnos al máximo para el año que viene que también nos seguimos manteniendo en la Liga A de campeones. ¿Cómo se mantienen directamente para afrontar lo último que queda? ¿Siguen manteniendo la tranquilidad o se relajan con el campeonato? Imagino que no. No, no, para nada. Ahora estamos felices y disfrutando esta semana del campeón. Todas juntas, hablando todo el tiempo en el grupo, felices, juntándonos todos los días. Y obviamente, la semana que viene seguro, prepararnos para Rosario. Gracias. Gracias.